¿Qué es la verdad que es una alegría inmensa que este hospital día a día sigue creciendo? ¿Cómo se van incorporando cosas, cosas nuevas y proyectando muchas cosas para un futuro? Esto fue una idea que surgió acá en todo el grupo interdisciplinario de trabajo de acá del equipo del hospital y la verdad que es una iniciativa muy buena, muy sólida para las mamás que siempre están deambulando en el hospital, en el carácter de médico, de paciente mejor o de ir al hospital por algún control o algún empleado administrativo de acá muchas veces que tiene que permanecer muchas veces acá y esto nos genera un espacio para que no suspendamos lo que es la lactancia materna sabemos la importancia de la lactancia materna y todas las trabas que hay de por medio cuando se suspende porque los bebés, yo siempre digo, los bebés son tan inteligentes desde la hora cero que nacen y me fundamento en esto cuando les empezamos a dar el pecho, cuando ellos toman el pecho de la mamá tienen que hacer un trabajo de un grupo muscular donde trabajan y trabajan fehacientemente, no así con el vibrón entonces cuando nosotros les damos un vibrón tenemos un riesgo muy alto que después no quiera tomar el pecho ¿Por qué? Porque no quiere trabajar entonces el dar la continuidad en el espacio y tener un espacio dentro del hospital es fantástico Sobre todo lo que significa la leche materna en cuestión de inmunidad para cada bebé Tanto inmunidad como el afecto, el cariño, el amor que le da la mamá al bebé que es un vínculo que solamente una madre lo puede contar, lo puede saber y lo puede disfrutar pero sí, como decía Flavia, la inmunidad es fundamental porque todos nosotros los adultos nos colocamos vacuna igual que los chicos desde que nacemos en adelante sumado cualquier cuadro respiratorio, una infección, una gripe, un dolor de garganta todo eso genera anticuerpos que en el caso de la mujer le traslada al bebé todas esas defensas que ellos cuando nacen no tienen entonces la lactancia materna yo siempre digo lo mismo y es tan importante ¿Por qué? Porque es segura, porque no tiene fecha de vencimiento donde va la mamá va con la leche materna conjuntamente el cariño, el afecto, el amor que le da le puede dar conjuntamente al darle el pecho ese contacto de la unión, del binomio de la mamá con el bebé es lo que va a ayudar a que genere hormonas y que haya más producción de leche ¿Por qué? Porque el mismo contacto sensorial de la piel del bebé que es lo que yo siempre les explico a la mamá con la piel de ellas ya es un feedback positivo para que tengamos más elaboración de leche si sumamos a esto la succión del pecho, el contacto con el pezón que los bebés muchas veces se duermen y uno les explica que hay que moverles acá para que continúe la succión eso es un mecanismo donde va a ayudar a que la fábrica elabore más cantidad de leche entonces es muy importante un espacio como este porque como dije previamente para todo público para el administrativo que no quiere suspender y que le traen el bebé para acá cuando ya terminó su época de lactancia pero que el bebé continúa porque lo óptimo es llegar al mayor tiempo posible entonces muchas veces hay chicos que un año, un año medio continúan con pecho eso es fantástico con el suplemento del sólido porque empiezan con la alimentación habitual Bueno doctor, expliquemos entonces cuando finaliza el pasillo de atención de consultorio hay una sala de espera dedicada seguramente a fisioterapia la cuestión del gimnasio bueno, ese es el recinto donde se ha dispuesto este lugar privado específicamente para la mamá porque hay un biombo allí se pueden ver en la imagen también para que la mamá tenga comodidad sí, para que la gente se ubique ingresando por la puerta principal del hospital sobre mano izquierda que tenemos todo el pasillo de consultorios frente al consultorio número 7 tenemos este espacio donde la mamá puede venir estar acá tranquila acorde con el bebé en un lugar totalmente aislado de todo el grupo de todo lo que es una guardia de todo el público que viene para una atención de otra especialidad gracias gracias gracias